¡Los estudiantes! ¡Con la música de puta! ¡Yuta, puta! Buscamos con esta marcha y con toda la jornada que hicimos en el colegio es demostrar qué pasó, por qué pasó y lo que está pasando. O sea, hoy dejó una dictadura militar resangrienta, dejó un saldo de 30.000 desaparecidos. ¿Por qué? Porque esas personas querían cambiar la realidad. Y entonces creemos que es una fecha súper importante para la juventud que obviamente queremos repudiar eso y demostrar que los jóvenes hoy en día no nos callamos a pesar de que pasaron 30 años, que queremos seguir su lucha, seguir adelante porque este sistema nos está explotando de una manera demasiado... o sea, que ya no bancamos más, aparte ya no lo bancamos, tiene que salir a la calle que nos repriman todo el tiempo, desde el lado artístico, desde el lado personal. Hoy nos quisieron suprimir, nos quisieron censurar un discurso en el colegio, entonces no solamente la policía, son los medios de comunicación, son el Estado, las instituciones. Como que no queríamos hablar de qué pasó el 6 de septiembre y qué triste que fue, sino que el otro lado, el que no te dicen en la clase de historia y de derecho. Hace 33 años, el 16 de septiembre de 1976, 6 estudiantes secundarios de nuestra ciudad fueron secuestrados. Fueron parte de una generación que luchó, sufrió y hasta murió por sus ideas. Reivindicamos su lucha y la hacemos nuestra, buscando que sus ideas no queden como algo del pasado, porque sus problemas, con diferentes formas de manifestarse, son los mismos que los nuestros. La historia nos ha demostrado que la represión de la lucha popular, el gatillo fácil y el escauselamiento de los luchadores sociales, no son propiedad exclusiva de la dictadura. ¿Qué mejor prueba de esto es el asesinato del docente Carlos Fuentealba? Caio de Luciano Arruba, joven que recibió reiteradas amenazas policiales y que luego fue desaparecido. Queremos maestros que nos contengan, no policías que nos repriman. Tampoco debemos pasar por alto la desaparición de Jorge Julio López. Basta de represión y libertad a los presos por luchar. No a la baja de la edad de imputabilidad. No hay golpes que estaban en Honduras. Aparición con vida de Luciano Arruba. Justicia por Carlos Fuentealba. Aparición de Jorge Julio López. 30.000 compañeros desaparecidos detenidos presentes. ¿Qué va a pasar? A donde vayan los direos, a buscar un león bien con el dólar. 30.000 compañeros desaparecidos detenidos presentes. Y siempre, y siempre, y siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.